Así fue Meme, como Don Tello y la Irma llenaron de gente este pueblo, fundaron Meme y fundaron un pueblo sacame una cana. A quien no le gusta reírse, pero la diferencia de este taller, que orgullosamente te lo puedo decir como director de Los Ilustres Desconocidos, fue el enfoque que se le dio junto a la revista, ellas quieren saber que fue un taller de comedia de género, hablar sobre los derechos de la mujer, hablar sobre la diversidad sexual, hablar sobre el machismo y la comedia que está permitida o normalizada en Nicaragua. Estas tres obras exponen de manera clara y directa la violencia, el acoso y el irrespeto a los derechos humanos. Son tres cortos del formato microteatro donde abordamos de la realidad que hoy, en pleno siglo XXI, las mujeres siguen viviendo. Primero tenemos del escritor Aristides Vargas, bajo mi adaptación de texto, Nuestra Señora de las Nubes. La historia de un pueblo abandonado donde solo quedaba su padre, un padre y la hija, y el padre no se atrevía a tener relaciones con la hija y a través de la violencia y la inducción psicológica hace que ella llegue a un punto de quiebre para conseguir la locura. Y en su locura le dice, padre, usted quiere descendencia, yo soy una mujer, quiérame por favor, no quiero sentirme sola, y terminan teniendo relaciones. Y de ese pueblo nacen las personas, en ese pueblo es habitado por personas donde todos son familiares y donde quiera que vayan siempre, van a llevar ese pecado encima. Que es la historia de muchas realidades, ¿no? Que seguimos viviendo ahorita en el país, en el mundo. Después tenemos la hableación, que es la estripación genital femenina, el clítoris. Y terminamos con una obra que se llama Lilith. Lilith habla sobre la creación de la primera mujer según la vida judío-cristiana, con la cual yo me basé para escribir este cuento, que también habla sobre el derecho que tienen las mujeres a la sexualidad. Féminas, Casa Tomada, es un espacio a través del cual los ilustres desconocidos y la revista Ellas Quieren Saber, buscan visibilizar la violencia que por mucho tiempo se ha venido normalizando. Para que despierte la sacerdotisa, invocando siempre los cuatro elementos y así... La Casa Tomada no solo en un bar puede funcionar, también puede funcionar en la calle, en un patio, pero estos espacios están abriendo las oportunidades, entonces están abriendo las puertas, entonces como nos están abriendo las puertas quisimos aprovechar eso, estar en ese espacio y poder llevar nuestros públicos que siguen, tanto como ilustres y tanto como ellas quieren saber, a los públicos que siguen este espacio y que van a ir no solo a consumir comida o a tomarse algo, sino que van a tener una experiencia nueva y diferente, con enfoques diferentes y que pueden al final de eso conversar, seguir en nuestras redes o seguir este nuevo arte. Desde el stand-up comedy pretenden exponer, denunciar y generar diversidad de pensamientos. Colectivo Artístico, los ilustres desconocidas, Casa Tomada, podrán ser partícipes, podrán ser testigos de cómo transformamos un bar en una pequeña sala de teatro intimista. Recuerden, Casa Tomada, tres obras súper fuertes, tendremos actuación, Rolando Navarrete, Gabriel Aguirre, Romel Aguirre, Luisa Barahona, Ana Madrigal y su servidor Nabucodonosor Ganímedes, danza, teatro, acrobacia con fuego y lo mejor de esto es que la entrada es totalmente gratis. Lo esperamos y recuerden buscarlo en redes sociales y ahora les dejo una pequeña muestra de lo que podrán observar y ver ese día. Nos vemos. Es que todos en la familia tenemos ese mismito aliento, a flores secas. Con imágenes de Héctor Escobar, Jessica Chávez, Voz TV.